Recién se llevó a cabo la audiencia que presidió la doctora Luna de atribución imputativa, digamos, del delito al detenido de esta mañana. Se le imputó el mismo delito que al otro joven de 21 años. Homicidio calificado por el uso de arma de fuego en carácter de coautor. ¿Se pudo establecer con estos dos detenidos la mecánica de cómo ocurrió este crimen hace un mes justamente en Marichopeyú? Tal como se le relató en la audiencia pública que se llevó a cabo recién, la hipótesis que maneja la fiscalía y que se encuentra sustentada por numerosa evidencia ubica a la víctima en calle Neuquén al 6400, la noche del hecho, en medio de una acalorada discusión con un grupo de gente y a posteriori o en ese contexto la intervención con arma de fuego de las dos personas que están hoy ya imputadas. Si no hubo otras personas en el lugar, quienes habrían disparado serían estos dos jóvenes que quedaron detenidos. Efectivamente. ¿Te trajo algún tipo de atraso el cambio de defensa de esta persona por otro abogado? No, en absoluto. No, es una mecánica que ya está aceitada. Apenas se lo detiene por una cuestión como corresponde, se da inmediato aviso al servicio público de la defensa. Después es elección del propio detenido nombrar algún defensor de confianza como ocurrió en este caso. ¿Se llevó a un acuerdo para ir a prisa preventiva dentro de más tiempo? Sí, a solicitud de la defensa. Tengamos en cuenta que recién accede al legajo y hay mucho por estudiar. Solicitó a la defensa que en vez de hacerlo dentro de las 48 horas se postergue un poco y se va a realizar el día 22 de agosto. No hay horario todavía. Todavía la investigación está abierta, se incorporan permanentemente nuevos elementos y no se descarta esa posibilidad. Se habla de una calorada discusión, pero no el motivo de esta discusión. No, hay muchos elementos que preferimos mantener todavía dentro del legajo, sobre todo hasta que la defensa se imponga y se pueda avanzar un poco en la investigación. ¿Este imputado sería el que primero le dispara a Pablo Cejas? Así es como se le atribuyó recién el hecho, sí.